Para que no se hable más de lo que voy a pronunciar ahora, no lo voy a hablar nunca más. Yo quiero decirle a la Hazard, un artista al cual admiro y respeto y valoro lo que está haciendo por nuestra música, de que la familia Ventura no te guarda rencor. No te guarda rencor. Cuando quieras nos juntamos, yo no tengo ningún tipo de problema contigo. Los errores son de humanos. Buenas tardes. Miren, ustedes ya escucharon hace unos días en el velatorio de Johnny Ventura, cuando Andy Ventura, su hijo, se refirió al problema este con ala Hazard y dijo que la familia Ventura no tenía ningún tipo de problema ni de rencor contra él, que cualquiera comete un error y sobre todo, dijo que él admiraba a la Hazard, que lo respetaba mucho, que respetaba lo que estaba haciendo con el merengue, entre otras cosas. Y bueno, a la Hazard que estaba muy caliente con la gente, le habían sacado los discos, o le sacaron los discos de muchas emisoras, también cancelaron muchas fiestas. En fin, fue un problema mayúsculo el que se buscó ala Hazard con estos pronunciamientos que para nada fueron un mistake, un error, como dicen. No, eso fue algo que él hizo consciente. Y sobre todo lo que pasa es que lo dijo en un momento muy sensible, a pocas horas de haber fallecido Johnny Ventura, esa leyenda. Él se destapó con esto en un live. Lo que pasa es que él no se imaginaba que esto iba a trascender tanto. Y repito, no fue un error, él lo dijo consciente. Y se vio como una falta de respeto. Y por eso fue que se hizo viral. Y que él tuvo que hacer varias disculpas. La primera, en verdad, lo dañó más. Ya hizo dos más o tres, donde realmente se le veía afectado. Porque él sabía que lo había dañado. Pero sobre todo, yo sé que él sintió mucho el hecho de ver tantas grandes estrellas. No como él, que está comenzando, que tiene talento. Pero no creo que él se pueda comparar. Hay que guardar la distancia con un Marc Anthony, con un Rubén Blades, con gente que tuvieron muchos años, que tienen más de la edad que él tiene ya como estrellas. Y siguen brillando. Entonces, él cuando vio todo esto, te lo digo. Yo sé que lo pensó y le chocó más. Ahora, ¿cuál es la noticia relevante en torno a esto? Que después de... Hubieron muchas personas que encontraron desafortunado el momento donde Andy Ventura hizo este llamamiento y este perdón y estas flores que le extendió a la Hazard. Mucha gente entendió que eso era un momento muy solemne y que no debió hacerlo. Pero yo entiendo que la gran mayoría lo dijeron, que lo vieron como que él se engrandeció y que fue un acto de humildad. Y yo entiendo que... Yo creo que el momento estaba bien porque todo el mundo le estaba preguntando a Andy por eso. Él aprovechó eso que era cadena nacional y dijo, no voy a hablar más de esto. Y se pronunció. Y yo lo veo bien. La mayoría de la gente lo vieron de una manera adecuada. Ahora, ¿qué es lo que está pasando y lo que me ha sorprendido? Que ahora que ya se está hablando... Eso hace unos quizá dos días o... Y ya se está hablando de que se está gestando un homenaje a Johnny Ventura cantado por Alajaza y Andy Ventura. Y entonces esto me sorprendió. Me ha sorprendido sobremanera porque yo estoy consciente desde mi humilde punto de vista de que Alajaza no planificó el lío que se iba a buscar. Él no lo planificó. Y me parece que Andy, en medio de su dolor, tampoco planificó nada de eso. Pero que ahora se hable tan pronto de que van a hacer una colaboración. Cuando Alajaza dijo... Eso es lo que me sorprende, que Alajaza dijo que a él no le llegaba. Que no le gustaba la música de Johnny. Que Johnny no había aportado nada al merengue. Entonces que ahora él quiera ser un popurrí o en homenaje a Johnny. Eso sí me parece un oportunismo. Me parece de muy mal gusto. Y a mí me cuesta creer que Andy se preste para eso. Me cuesta creer. Yo no creo que ahora mismo, hablando, la gente encuentre que eso está bien. Y no sabemos si va a respaldar eso si él lo hace. Repito, eso no fue una noticia que salió de Andy Ventura. Ni siquiera del propio Alajaza. Simplemente algo que se filtró y que muchos medios lo han reproducido. Y bueno, es una noticia. Y yo entiendo que, primero, no es el momento. Y segundo, después de Alajaza hablar todo lo que habló de Johnny Ventura. No creo que sea prudente que él salga con un popurrí. No creo. Y menos con Andy Ventura. Ahora, ¿qué ustedes creen? Usted tuvo bien el perdón de Andy. Pero, más que nada, está bien que tan pronto se hable y que se haga un popurrí. Como dicen, que eso está hablado, que eso está gestado, que todo está cuadrado. Parece homenaje a Johnny en voz de Alajaza y Andy Ventura. ¿Ustedes creen que eso está bien? A mí me cuesta creer eso. Y a ustedes. Gracias por estar ahí de nuevo. Esto se llama Dudo y Directo. Muchas bendiciones para todos. Dudo y Directo.